Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelaide Megacore, seguimos con el legado de Zan, los piratas del cosmos, y seguimos un día más en esta locada campaña, en esta locada galaxia, que finalmente, bueno, se está cumpliendo lo que dije, era bastante obvio, y es que estos dos se han hecho una federación, y falta que metan a Idari, y quizás a este de aquí, por otro lado ya veis como está la guerra por esta zona, Idari está avanzando bastante por la zona de Comercio Roca, el Comercio Roca por su lado está defendiendo la galaxia de esta pseudo-crisis, la de Gran Khan, y por el sur, bueno, pues Kazan ha avanzado bastante por la zona de Idari, y un poquito el comercio, y un poquito también por aquí Kazan, realmente se está haciendo una especie de intercambio de territorios, si Idari no está en esta federación, es porque están en guerra, y para entrar en esta federación tiene que estar fuera de guerra dicho lo cual, también podría aprovechar yo, y quizás declarar este la guerra para hacerlo subsidiario y evitar que eso ocurra, que por cierto yo lo puedo hacer, declarar la guerra también lo puedo hacer vasallo y empezar ya el tema de avasallamiento de la galaxia evitar que se quede la última federación, y bueno, darle un poquito de vida a la partida sé que lo estoy diciendo en la otra partida también pero bueno, es también para avanzar, llegar ya a ese momento final donde aparezca la crisis y despierten los caídos y bueno, todo eso en fin, vamos a mover a las flotas, a la zona de Tuxan y vamos a prepararnos para avasallarlo, pero vastisimamente si entro en guerra con este, este se va a meter, lo que pasa es que no sé si tiene algún tipo de acceso a mi territorio parece ser que no algún agujero para entrar en algún agujero le hace falta tener fronteras abiertas, cosa que sí que tiene vale, dejaremos una flota defendiendo en un punto central, digamos pues por ejemplo este, Endian y nada si se deben atacarnos los aliados, iremos a por ellos creo que también hay que rellenar esta flota esta es la flota 1 lo que habría que hacer sería rehacerla vamos a empezar a avasallar toda la galaxia vamos a hacer lo mismo que la otra campaña pero en este caso pues para buscar ese final de partida hay que y finalizar con esta serie que teméis a estar alargando demasiado y por cierto, mejora de especias porque aquí realmente falta igual que en la otra serie falta la crisis y poco más tenemos un montón de galaxia conquistada y ya nada más que tendremos con ese vasallaje mundo de motas pues motas evidentemente construcción online que le ponga la IA la fárica de robots tan famosa y bueno, miré también que es otro objetivo que de hecho rompió relaciones con nosotros nos está insultando no sé qué pasa con ellos pero bueno al fin de cuentas somos piratas y no deberíamos de tener alianzas con nadie siguiendo la la temática bueno, estoy a camilo por comida por cierto va a empezar a hacer falta pronto a medida que la especie siga creciendo aquí en refinería tenemos otra planta de robots no sé qué plantar aquí en refinería quizás cristales estaba haciendo motas por lo que veo es que cristal es lo que más me falta y lo que más voy a necesitar próximamente esto lo voy a pasar la energía uno más ahí está aprovechamos más y lo querrá ah y también iba a hacerlo de la EQ de aleación me acabo de acordar ahora también o una de investigación tampoco estaría mal pero prefiero sacar aleación para sacar esas mega estructuras cuando tenga la mejora EQ bienes aleación tenemos otra EQ de aleación por lo que veo pero no tenemos más mundo de aleación más planetas dedicados me parece sorprendente ¿no? ¿capela? bueno esto hay que repararlo o reventarlo trabajos aquí habrá que hacer vamos a coger este de motas y a poner un comercio para crear más trabajo mineral cristal aleación aquí está calculación tenemos un mundo pero le falta bastante y de hecho ya se está haciendo algún puesto arqueológico aquí tendríamos que buscar otro lo mejoramos para que haya más trabajo únicamente tenemos dos mundos de aleación para hacer los EQs mira aquí está el tercero vale pues esto lo voy a mejorar todo esto esto lo quitaré para sacar más aleación y el siguiente paso es la decisión de mundo arqueológico ahí está vale pues ya lo hemos planteado que era lo que me interesaba sacar más aleación estamos sacando bastante 800 con 1000 creo que ya sacaremos lo óptimo o no 1500 mejor nada más que al final la aleación es el material más caro de la galaxia si me sobrase algo pues lo podría vender igual que estoy vendiendo el bien de consumo que por cierto ¿cuánto está ahora? si vendo 50 me daría uff está bastante bien de precio voy a vender un poco construcción online vale vendemos ahí está 17k le ha bajado el precio un montón pero enseguida subirá ahí está está subiendo pero la gente está comprando el bien de consumo que me tiene el mercado pero pero bastísimo ahora por cada bien de consumo me cuesta 3 de energía más o menos vamos a esperar que cueste 4 como antes que esto esté en 200 rotas de invasiones también las quiero en el frente de batalla bueno y tomando a este como vasallo el checkpoint lo podría cambiar por un fundadero que también me hace falta para aumentar el límite de fruta vamos a jugar a eso vamos a jugar también aquí a vasallar a toda la galaxia o hacer las subsidiarias de nuestro estado pirata y lo otro lo estamos haciendo simplemente para hacer tiempo para que la crisis avance pero aquí vamos a hacerlo porque era nuestro objetivo principal en esta campaña además que no podemos tener aliados somos piratas vale vamos a eliminar esto no es por repetición ni por falta de ideas sino que simplemente es por cumplir un objetivo que tenemos al principio de partida y el siguiente objetivo ya sabéis que es el tema de las megastructuras si aplico esta plantilla ¿dónde está esta gente? comida comida, energía o mineral vale veo bastante mineral y bastante comida así que pues eso comida y mineral vale esto también valor comercial tampoco estaría mal ¿he puesto el de energía? no ah si es que esto ha puesto esto es por apegados a la tierra esto es por la por la evolución de esta especie pero había otro de energía ahí está es este de aquí que si lo pongo pues tampoco costaría tan mal vamos a sacar esta plantilla va la aplicamos a toda la especie espérate ¿he puesto los eslabones? no pues entonces ¿veis? algo no me cuadraba de esta plantilla vale vamos a quitar lo de la energía este me da 10% y cuesta uno este cuesta dos vale tengo que quitar uno más bueno pues no sacamos energía con esta especie pero me hace falta y no puedo aplicar la plantilla porque hay un proyecto en marcha igual es que es que lo he puesto no tenía que haberlo activado pero voy voy tan rápido que ni me he fijado vamos a empezar a eso a subyugar a las especies o facciones que no tengan aliados y una vez tengamos a las sin aliados iremos a a las grandes a la verde especialmente vamos a intentar subyugar media galaxia yo no sé si puse límite de partida está desactivado vale en puntuación somos los primeros sacamos más del doble al siguiente así que bueno esto está setenciado a no ser que despierte un imperio caído que bueno que puede pasar igual que en la otra campaña y además soy jugando ya me evito tener que adaptar las especies 50 veces a la misma y bueno podemos centrarnos en más cosas esto que es ha fracasado vale mira la idea ahora esto lo aplicamos a toda la especie esta plantilla que es la que es la buena 4 meses es bastante poco esos son bastantes mínimo 70 y luego toca los Ben los Wesari y los Aymors los últimos y ya volveríamos a nuestras especies los Armazi y ya no habría que hacer ninguna evolución más porque ya a partir de ahora es suyukar no voy a conquistar ya nada es todo suyukar se me pueden revelar si es parte de la mecánica del juego pero bueno si se revelan pues habrá que reventar en la boca mineral refinería vamos a ver que vaya por aquí en este planetilla por cierto velocidad 2 veo que estamos sacando aquí más fárica de robots pues aquí de refinería viene bastante poco eh no estoy imaginando que lo puse para crear trabajo para sacar más mineral pero esto aquí me sobra y los robots por supuestísimo también vamos a poner cristal siendo refinería casa de precinto porque estoy mejorando esta casa de es que está saliendo otra no sé quedan 5 días pero yo dos casas no me hace falta aquí de precintos es la policía la casa de precinto creo que es esto es una más ¿no? que es aquí que ha salido eh sí es una más no me hace falta tener dos todas las casas y esto tampoco me hace falta tener tres comercios creo que hemos generado bastante trabajo en este planeta cuando mejoremos estos dos edificios también ahora han sido 10 puestos más de trabajo con 10 puestos más llegamos a 75 de sobra al límite vale ¿cómo está el precio del bien de consumo? 5 a 3 dije que con 200 vendíamos otros pocos más pero ahora se ha estabilizado ¿veis? 67 65 se ha estabilizado el precio aquí se ha estancado 26 está estancadísimo el precio del bien de consumo hay alguno más que tiene que estar viendo el bien de consumo a la galaxia porque le sobra pues mira te voy a joder ala ahí lo llevas ahora cuesta un bien de consumo casi una energía bueno uno y medio no uno con tres más o menos hemos reventado el comercio vale alguno me estoy insultando me imagino que este es el que puteado es que os lo digo en serio esto es lo que más me gusta del último que ha metido en el juego el tema del comercio poder jugar con el comercio y reventar el comercio al resto de facciones es no sé el libre mercado me mola es muy realista dedicamos plantilla como siempre vamos a buscar el mineral esto no esto no es toda energía bueno pues ya que está y menos mineral de consumo vamos a intentar potenciar ese mineral y he saltado la siguiente especie sin haber terminado esta aún me quedan cuatro pero bueno puedo aplicar ya las políticas de esclavitud a esta especie también un imperio despertado me soñuge y tengo que quitar todos estos esclavos me puedo morir una de las condiciones del imperio despertado para soñugarte o eso te revienta es que acabáis con la esclavitud me puede joder bastante que uno despierte y me queda me queda dominar me puede joder y bastante ¿sabéis? así que vamos a hacer aliados vale pues nada vamos a comenzar ya tenemos ya una frota en la frontera vale ofrecer subsidiaria es que de esta manera me pagarían créditos energéticos y ojito que van a acabar la guerra los verdes contra los púrpura ¿cómo ha quedado? la hostia ¿qué es esto? este imperio azul no estaba antes ¿eh? ¿quién es? ¿otro rebelde? ¿de quién? hostia de gimme de gimme ¿cómo no? consider of es 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 ¿sinda? firmar acuerdo de investigación esto me quitaría me quitaría sí un poco de influencia pero vamos a firmarlo ¿va? no sé ¿cómo está de investigaciones? nada realmente no me conviene que me lo manden a mí si me lo manden a mí lo firmamos puedo garantizar independencia pero no realmente no me conviene yo mandar ningún tipo de tratados porque bueno únicamente la subsidiaria porque aunque mejoramos relaciones como no puedo crear ningún tipo de alianza con ellos no vale la pena y uff ¿qué me dijo? ¿quién ha ganado la guerra entonces tío? ha declarado la paz con Cancel of sí pero es que se os ha revelado este vaya lío tío se le ha revelado Gaming Gemini 1 y le ha comido todo el terreno lo ha dejado reventadísimo y Cancel yo creo que ha ganado algo esta zona la gana Cancel atacantes ganan dos planetas server y barnia defensores ganan 10 sistemas Gaming Gemini gana 14 comerciantes 2 y Kazan 19 Kazan me imagino que se habrá expandido por esta zona de aquí ahí está Falmir justo lo había visto Kazan ha expandido por aquí pero es que estos también han ganado han ganado Cancel 6 10 17 en total estos sistemas en verdad han perdido la guerra los defensores que son los Púrpura se creó un imperio Fokuso como aliado o súbito a Cancel of Guadalfama Fokuso el imperio Fokuso Cancel of Guadalfama ¿cuál es ese imperio Fokuso? Hamre Lak o Gaming Gemini es que ha reventado Gaming Gemini han ganado la guerra pero se le ha revelado un tío bueno vale pero no sé quién es ese imperio Fokuso un imperio Fokuso como aliado súbito de Cancel of Guadalfama ah vale es este de aquí ¿no? aliado súbito es que aliado no está no está el este Fokuso son los tíos estos de Fokuso de Fokuso de Gaming Gemini de Gaming Gemini a ver si encuentro el planeta aquí está vale imperio Fokuso este es un Foku ahí está Considus Spraindar es la nación que ha nacido y ha nacido por el tema de bueno lo reivindicó Cancel entiendo pasa es que no están aliados estamos en como un imperio no sé un imperio libre en fin lo que iba a hacer ofrecer subsidiaria creo que ya lo hemos hecho o justo ahora vale han creado una alianza por lo que veo un protectorado ya no puedo mandar nada a este porque ya está mandado está mandado falta que lo acepte bueno lo reivindicó mejor dicho y ahora mandamos la guerra se meterían todos estos imperios pero el único que me da miedo que se meta es este realmente bueno miedo no es tan fuerte digamos no es el no es no es fuerte pero dentro de los tres aliados es el más fuerte vale vamos a pillar este sistema primero y si puedo lo voy a reivindicar también lo reivindicamos no quiero tener charcos dentro de mi imperio y luego ya el resto es reventarle todo vale vamos a darle al play está la partida en pausa o no vamos a dejarlo por aquí chavales en el próximo intentaremos avasallar a Tuxan nuestro vecino y el siguiente pues podría ser estos los revelados de Gemini Hegemony lo que pasa es que tomar a los revelados de Gemini Hegemony estaría un poco mal porque están de vecinos con estos con los despertados quizás el siguiente pueda ser el comercio de la roca bueno están en guerra ahora mismo creo que no podía mandarle esa guerra ¿verdad? ahí está están en guerra están en guerra con Idari que se los comen por aquí pero Idari pierde por aquí ya veremos cómo acaba esta guerra de Idari Idari que es el más fuerte pero yo creo que esta guerra no le convenía nada cómo se está desenvolviendo digamos fuerzas patéticas Kazan cómo están patéticas este tiene inferior creo que he visto sí inferior en flota vencen de manera individual pero de manera colectiva creo que no cómo está el comercio equivalente no el comercio es más fuerte de Idari vale pues esto tiene una única bueno esto va acabado de una única manera y es con la derrota de Idari en fin chavales como siempre os os gusta todo les comentáis suscribís y hasta el próximo episodio chiao chavales 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 chavales